Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Williams y Williams asigna el puesto de piloto probador al polaco Robert Kubica porque como sabemos el polaco tendrá un papel secundario en la estructura de Groff después de no haber conseguido un asiento como piloto titular y bueno, finalmente Kubica será piloto probador del equipo Williams después de que el mismo equipo británico de Groff haya confirmado como piloto titular al joven ruso Sergi Sirotkin que va a acompañar a Lance Stroll en esta próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifora, chau